¡Hola! Soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy os traigo una historia nueva y recordad que el final de la historia lo escribís vosotros Así que después de la historia en los comentarios quiero ver los finales que elegís para esta historia y la persona con más me gusta pues será el final seleccionado, el final oficial de la historia y haré otro vídeo leyendo ese final, más votado, ¿sí? Pues empezamos El accidente de Jaime Esta es la historia de Jaime Jaime es un chico de 19 años Lo que le pasó hace un año aún le tiene muy desconcertado Jaime despertó en una cama del hospital no tenía ni idea de cómo había llegado allí A los pocos minutos su madre entró a la habitación muy feliz por verlo despierto Su madre era su madre, sin duda pero era diferente su corte de pelo era muy diferente incluso su estilo de ropa Le preguntó a su madre que por qué estaba allí ¿No te acuerdas? Tuviste un accidente de moto cuando ibas a casa de tu novia Pero ha sido todo un susto Podría haber sido peor ¿Qué moto? Yo no tengo moto, pensó Ni siquiera tengo carné Jaime Jaime estaba totalmente confundido Momentos después entraron dos chicas a verlo Su hermana, Claudia y su novia, Lidia Las dos le dieron un beso y él ya sí que no sabía qué estaba pasando ¿Quiénes sois? Tío, ¿te has dado en la cabeza también? Yo soy tu hermana y ella es tu chica, Lidia ¿Qué me estáis contando? ¿Esto es una especie de broma? Yo no tengo ninguna hermana y mi novia no es esa chica es Marta Dadme mi teléfono que las voy a llamar Claudia le pasó su móvil que no era el móvil que él recordaba y allí había fotos de él con Lidia ¿Qué estaba pasando? Jaime no tenía moto ni carnet ni hermana pequeña ni esa chica era su novia y su madre apenas parecía a su madre con ese corte de pelo y esa ropa y este es el final no final de la historia así que me encantaría ver el final de la historia que elegís vosotros muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo para saber quién fue el seleccionado y cómo termina esta historia y si te gusta este contenido por favor dale a like y suscríbete porque así nos ayudas muchísimo y podríamos llegar a los 100.000 suscriptores muchísimas gracias ahora nos vamos y nos vemos adiós y y y y y y